¿Cómo reconocer si una proporcionalidad es directa o inversa? Yo lo tengo muy fácil. Yo miro si es directa, si no es directa, tiene que ser inversa. Por eliminación. Por ejemplo, la relación que hay entre el número de entrada y el dinero que pago. Que es directa o inversa. Yo me pongo un ejemplo y digo, ¿cómo veis? Si compro tres entradas me cuesta 15 euros. Si compro dos entradas me cuesta 30. A más de esto, más de esto. Tiene que ser directa. Ahora, el típico ejemplo. ¿Cómo es? El número de trabajadores. El tiempo que están haciendo un trabajo. Yo digo, me pongo un ejemplo, tío. A ver, si hay un trabajador, tarda 10 horas. Si hay dos trabajadores, tardarán menos, ¿no? No sé qué se pongan a hablar. Tardarán menos. Pues entonces es inversa. A más de una, menos de otra. No hay confusión. Poniéndose un ejemplo, si entendemos lo que nos quieren decir, no va a haber confusión ninguna. Y ya está. Es que no hay más. Ahora lo que tenéis que ver son los ejemplos que tenéis en el libro. Y yo lo que haría sería, hacer un folio y agrupar todos los que son directas. Y en otro, todos los que son inversas. Y B. Y decía, pues si me sale esto es directo, y si me sale esto es inversa. Y con cinco ejemplos que tenga de cada cosa, el siguiente lo vas a reconocer. ¿Vale? Si tú ves una gaviota que tiene dos alas, y otra gaviota que tiene dos alas, y otra gaviota que tiene dos alas, al final... Gracias. Gracias.